Hola a todos, hace tiempo subí un vídeo de cómo exportar, cómo guardar, cómo hacer una copia de seguridad tanto de vuestra del diseño de vuestro blog como de lo que es el contenido del blog vale pero no os he enseñado qué es lo que pasa cuando lo subís vale cuando lo importáis qué pasa vale pues yo he creado un blog que es este de aquí que como veis no tiene nada no tienen ningún contenido ni tiene ningún tipo de diseño nada entonces lo que voy a hacer yo ya me he descargado el de el de prueba de consejos para novatos entonces qué vamos a hacer bueno pues vamos a venir aquí a tema si le doy aquí a crear o restablecer copia de seguridad si le doy a descargar se descargaría en este caso no lo voy a hacer porque no tiene sentido no tiene nada vale lo que voy a hacer es importar la otra le doy aquí a seleccionar archivo y lo buscaré en el ordenador una vez lo tenemos es este de aquí pues vamos a poner el tema vale porque lo que es el diseño se descarga como tema le damos aquí y le doy a subir y ahora como veis voy a refrescarlo el tema ha cambiado vale es exactamente igual que mi blog de consejos para novatos veis aquí lo tiene todo lo que tenía como veis no tiene ninguna entrada no aparece nada como incluimos el contenido del blog veis no tiene absolutamente nada pues lo que vamos a hacer es venimos aquí a configuración y luego le damos a otros si lo quisiéramos hacer la copia de seguridad descargarla le daríamos aquí guardar en tu ordenador y se descargaría como lo que yo quiero hacer es subirlo daríamos a importar contenido nos dice esto vale importar del ordenador lo buscaríamos en mi caso sería este de aquí y ya lo tendríamos venimos aquí a refrescar para que veáis y ya lo tenemos como veis se ha puesto el contenido aquí tenéis tutoriales de blogger y cositas y se me han añadido ya directamente es muy fácil de hacer intentar sí que es verdad no copiéis no tengáis dos blogs iguales vale porque luego puede directamente google ver que son copias y os puede como penalizar a ver no sé cómo explicaros no os penaliza poniéndose una multa vale pero os puede restar visibilidad vale para que me entendáis entonces esto para qué sirve por ejemplo si queréis eliminar un blog y poner otro o os gusta el diseño todo eso sí vale pero lo que es el contenido os recomiendo que no lo dupliquéis porque ya os digo que os puede penalizar blogger y nada espero que os haya gustado que le deis me gusta al vídeo una manita arriba que os suscribáis al canal y si queréis seguirnos en las redes sociales tenemos instagram facebook twitter google más así que os invito a que nos sigáis muchísimas gracias por vernos os recuerdo que si le dais aquí a más de 100 tutoriales os lleva a la página con todos los tutoriales que tenemos de blogger que ya hay más de 170 así que nada eso es todo muchísimas gracias por vernos nos vemos en próximos vídeos y hasta luego os vemos en el próximo vídeo